puertorriqueño, mexicano, ¿dónde naciste? De todas partes del mundo, creo. Ya a estas alturas es difícil decir un solo lugar. Yo nací en México, sí nací en México, pero definitivamente no... no me molesta que siga pensando que soy de otros lugares, porque la verdad es que soy de muchas partes. Después de viajar tanto, estar de un lugar a otro, simplemente disfrutando de la gente, te sientes parte de ello, te sientes parte de distintos países que te han dado profesionalmente, me han dado mucho, me han dado un gran apoyo. Y en lo personal, pues también les tengo un gran cariño. Entonces, francamente, no me molesta, me considero que de todas las partes que mencionas y muchas más a lo mejor. Uno se vuelve, ya llega un momento que yo no te ya se vuelve universal por el simple hecho de estar en un trabajo como este. Leí en una revista que te acababas de enterar a través de unos papeles que habías nacido en Puerto Rico. Bueno, sí, hay, hay, de hecho, sí, lo así existen, existen unas versiones sobre eso. Pero como te vuelvo a repetir, no es una cosa que a mí me afecte en lo personal, ni en lo sentimental, ni en lo emocional, porque yo no dejo de seguir pensando en que los papeles son los papeles, y lo que uno siente es lo que uno siente. Yo me siento mexicano, voy a seguir siendo mexicano, voy a morirme como tal. Entonces, ya después que existan otras versiones, pueden existir, pero en realidad no me afectan. ¿Mexicano de corazón? De corazón, de alma, de creencia también, porque es un país que me ha dado...